Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar En los lugares estrechos y con mucha dificultad para maniobrar y para transitar se realizan las competencias denominadas trial pero en este caso con las cámaras de mercado automotor le vamos a presentar algo más complejo aún nos referimos a un trial pero de camiones imágenes del trial de camiones en Europa El campeonato europeo para camiones de trial es una de las expresiones más espectaculares de los deportes del motor que actualmente cuenta con 6 pruebas que se realizan en Francia Alemania, Austria y la República Checa Como en cualquier tipo de trial la competición consiste en superar zonas con obstáculos naturales aunque limitados por los organizadores mediante estacas que obligan a los camiones participantes a realizar las maniobras más comprometidas Tal vez para muchos este tipo de competencia no sea tan espectacular como el rally, el drifting o el mismo trial pero en motos Sin embargo, asombra ver estas grandes bestias es subir pendientes de 90 grados Quienes compiten en esta categoría tienen la idea y la hacen valedera de que ningún vehículo es demasiado grande o demasiado pesado para intentar hacerlo pasar por los lugares más complicados Esa parece ser justamente la filosofía del track trial una actividad de tiempo libre y naturaleza que consiste en hacer un trial clásico pero con camiones Es una actividad que no parece una actividad muy popular en términos ecológicos y económicos Estos dos temas no pasan por sus mejores momentos Claro que siempre nos queda pensar que se contaminaría y gastaría más si todo ese público decidiese ir a tomar un café al pueblo de al lado en cada auto Lo que más llama la atención de estos videos que compartimos en Mercado Automotor es que las zonas parecen igual de duras que las que se realizan con todoterrenos Obviamente no pasan por sitios estrechos pero sí por lugares igual de empinados Estas imágenes pertenecen al último track trial de este año 2013 en este caso en la República Checa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!